Es para mí lo que la poesía quiere decir con palabras Y la canción que siempre escucha mi corazón No puedo escapar hasta el aire que respira en ti Y no, no me avergüenzo de sentirme así En pristicia de Dios te prometo mi amor Va a tener lo que tengo y lo que soy Y quiero confesar de antes cantar Que enamoramos de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!